Sumamente contento de poder conversar una vez más con el doctor Rafael Gautreaux y mucho más hoy en que el doctor Gautreaux desarrollará esta nueva versión del COVID-19 que tiene a la gente harta ya. Doctor, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Michael. Como siempre, levo una plegaria a nuestro señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Y la cosa de René, yo no me imaginaba nunca entrar en medicina después de oír un espectacular número. ¡Así lo he encendido! La verdad es que para mí fue... Mire, doctor, discúlpeme, la gente con el tema del COVID, este rebrote, la gente se siente desarticulada. ¿Otra vez el COVID? Yo acabo de levantarme del COVID. La semana pasada yo no pude estar en el segmento precisamente porque fui afectado del COVID. Mira, hay una falsa percepción. Diría yo, las personas que tienen que dar las informaciones son las autoridades de salud pública. Dicen que un 3.78 es el porciento de positividad que está habiendo, pero eso no es lo que percibe la población. La población tiene la percepción de que donde quiera que tú vas a un laboratorio, a una clínica, a cualquier institución, las personas están afectadas del COVID o están afectadas de la influenza. Y esto es importante. En realidad, de las vertientes nuevas, no hay vertientes nuevas en la República Dominicana. Es el mismo, el Delta BXX, el que ha estado desde el mes de octubre. El mismo, es una cepa del COVID, la BXX es la que tenemos en el país. No ha llegado ni la brasileña, ni la india, ni todas las otras cuatro alfabetas que hay circulando en el mundo. Las tenemos en el país. Pero la percepción de la población es de que definitivamente el COVID está creciendo. No alarmantemente en el sentido de pensar, no ha habido defunciones. Ahora, ¿por qué es preocupante? Es preocupante porque está afectando a personas que son inmunocomprometidas. ¿Qué es una persona inmunocomprometida? Que se puede poner en riesgo su vida. Como es un diabético, como es una persona después de los 65 años, como es un hipertenso, como es una persona que tiene una enfermedad terminal, como es una persona que está en tratamiento para HIV. Toda esta serie de pacientes son vulnerables para que el COVID pueda complicarse. En el caso nuestro, yo te diría que sentí la semana pasada... ¿La sintomatología, doctor? Tuve tres días hospitalizado. ¿Tres días? Tres días hospitalizado en una institución en la que se puede hacer internamiento domiciliario. O sea, que vas, te das el tratamiento y puedes dormir en tu casa, porque en ningún momento hice ningún tipo de gravedad. Se me dio el antiviral por mi edad y porque soy diabético y soy hipertenso y tengo factor de riesgo. Toda persona que tiene factor de riesgo, se le debe tener la precaución de evitar que entre en una etapa peligrosa y catastrófica. Y es lo que está preocupando a la gran mayoría. Pero la percepción del pueblo dominicano es que el COVID ha estado aumentando, no al nivel de años anteriores, no ha habido mortalidad, no ha habido ningún tipo de preocupación desde el punto de vista que tengamos que necesariamente utilizar mascarilla en lugares públicos abiertos, pero sí en los lugares privados. Si usted tiene factor de riesgo, es mejor que usted se proteja y evite las complicaciones que puede tener el COVID que pueden ser altas. Pero la percepción de la población en sentido general es que la enfermedad ha estado creciendo, que estamos en medio de un pico, es normal esperarlo, y que está desgraciadamente acompañado de una nueva vertiente de otra afección que es la influenza, la A y la B, sobre todo la B, que también puede poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas inmunocomprometidas. Esta vez, ¿qué tenemos que tener en cuenta para tener control de ese nuevo, nuevo no, usted me dijo que no hay nuevo, de ese COVID-19? Esta vez, el aislamiento y la precaución cuando tú eres una persona de riesgo, si tú eres hipertenso, si tú tienes más de 60 años, si tú eres un niño menor que tienes cualquier tipo de problema asmático, si tú tienes problemas respiratorios, si tú fumas, si tú eres diabético, el fumador tiene los riesgos de complicarse. Lo que tenemos que tratar de evitar es tratar de paliar la epidemia que está, o el pico que está surgiendo, porque aunque las autoridades sanitarias no lo han querido reconocer, sigue diciendo 3.78, pero esa no es la percepción de la población. La población percibe, y tú percibes, y cualquier persona, tú le preguntas aquí, que en cualquier lugar que va, el COVID está aumentando, están habiendo más casos, los laboratorios, usted va a hacer otro examen de colesterol, y tú encuentras cantidad de personas buscando pruebas para el COVID, las farmacias que ya las venden, que tú te lo puedes hacer en forma casera, se han agotado, lo que significa que definitivamente estamos frente a un pico que tenemos que tratar de detenerlo para evitar las complicaciones. En la persona normal, en la persona que tiene su vida saludable, se le puede dar la condición de saber que no va a tener ningún tipo de complicación y que va a pasar como una simple gripe. El riesgo lo tienen las personas que son inmunocomprometidas y que tienen factores de riesgo, como es la edad, hipertensión y enfermedades catastróficas. Finalmente, doctor, como no hay muertes, eso podría relajar el tema. ¡Ay, no, no! La gente no se está muriendo por COVID. Desde hace más de dos años no ha habido muertes en República Dominicana por COVID. Definitivamente. Pero por eso no podemos descuidarnos. No nos podemos. Y nosotros decir como médico que usted tiene la potestad de tratar de evitar y paliarlo y que podemos tener las características de evitar que esto siga contaminándose. Si usted va a lugares públicos, cerrados, protéjase, porque le va a pasar como una simple gripe sin complicaciones. El virus actual, la cepa actual, no es una cepa que va a ser catastrófica en condiciones normales si usted no tiene ningún tipo de enfermedad que lo pueda llevar a una gravedad. Excelente, doctor. Gracias. 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 Gracias.